Sois muchos los que me preguntáis habitualmente que si le podéis dar frutos secos a los perros, ya sean almendras, ya sean cacahuetes, avellanas, nueces, etc. Pues es de esto de lo que vamos a ver en el vídeo, de qué es lo que va a ocurrir en vuestro perro si tenéis la costumbre de habitualmente darle algún tipo de fruto seco. Mirad, los frutos secos en general, pues hombre, pequeñas cantidades se pueden dar, no seamos tampoco aquí tan exagerados, darles alguna almendra, darles a veces algún poquito de cacao, etc. No pasa nada, no ocurre nada. Son productos muy calóricos, eso sí, con muchos ácidos grasos, tienen algunos beneficios, por ejemplo las almendras, perdón, las almendras y las nueces tienen bastante omega 3, pero en general los frutos secos todos tienen cuatro grandes tipos de antinutrientes. Y esto es importante que os quedéis con el concepto, el concepto de antinutrientes, es decir, una serie de sustancias que lo que van a hacer es inhibir la absorción de nutrientes que el perro necesita tomar con la alimentación, ¿de acuerdo? No es que vayan a envenenarse, no es que les vaya a sentar mal, pero que estos antinutrientes sí que son perjudiciales si abusamos de darle frutos secos. En primer lugar, y para mí uno de los más peligrosos es el ácido oxálico. El ácido oxálico tiene la mala costumbre de que si lo damos en cantidad, y está presente en la gran mayoría de frutos secos, forma sales insolubles con, por ejemplo, iones calcio, iones magnesio, etc. ¿Y qué ocurre? Pues que estas sales precipitan y nos dan los famosos cálculos renales. Por lo tanto, abusar de frutos secos debido a que tienen mucho ácido oxálico nos va a generar con el tiempo un problema de cálculos de piedras en el riñón. Luego tenemos como segundo antinutriente importantísimo el ácido fítico. Y el ácido fítico tiene también la mala costumbre de unirse a cierto tipo de iones, sobre todo en los iones de hierro, calcio, magnesio, y provocan la desmineralización de la mascota, es decir, unas carencias de hierro, unas carencias de calcio, una carencia de etc. No pasa nada con que le deis unas almendras de vez en cuando, como premio, etc., pero de costumbre, porque el perro te lo pide, pues no, porque puede desmineralizarse como superratón. Luego también, la gran mayoría, por no decir todos los frutos secos, son excesivamente ricos en taninos, y los taninos inhiben la absorción de, por ejemplo, la vitamina B12. Con lo cual, abusar de los frutos secos, con el tiempo nos puede generar una carencia de vitamina B12, por lo tanto, una anemia grave que nos costará detectar. Y por último, otro antinutriente muy importante que tiene la gran mayoría de frutos secos, son los inhibidores de las tripsinas. La tripsina es una enzima que se produce en el páncreas, y que nos ayuda a favorecer la digestión de las grasas. Con lo cual, abusar de luz, del darle al perro, ya os digo, cacao, almendras, avellanas, etc., con el tiempo nos induce a la aparición de una pancreatitis. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao. Chao.